Entonces, bueno, es normal que alguien... Ah, eso sí es normal. No, 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 no. Eso sí es normal. Es normal que alguien, que una diputada, lo haga de manera normal. Cuando no le parezca normal, lo denuncia. La mayoría son... La verdad es que, vuelvo a lo mismo que dije al comienzo. Primero, lo que está ahora, las presiones. Lo que quiero decir, dos cuestiones rápidas. Primero, si hay convicciones fuertes, no hay presiones que valga, digo, ¿no? Esto está en primer lugar. Pero en segundo lugar, quiero decir otra cosa. Que estamos viviendo en el país más unitario que recordemos al menos de las últimas décadas. Porque por eso se presentan estas posiciones de que un gobernador termina siendo finalmente una especie de delegado calificado del presidente. Y un intendente, el secretario del secretario. Entonces, lo que hay que hacer es discutir en serio el presupuesto. Y esta perversión del propio gobierno de pretender decir, este es el presupuesto, lo toman o lo dejan tal cual está. Y no se puede ni siquiera modificar una coma. Automáticamente terminamos lo que planteaba Patricia recién. Cuando no se consiguen las mayorías a través de los consensos, se empiezan a generar este tipo de presiones. Bueno, vamos a ir a un corte, y yo me voy a ir a un corte con una pregunta para la diputada Giudice. Porque en el momento, lo que se le acusa, Claudio, lo que se le acusa al gobierno en esta materia, es que en el fondo no quería que le apreciaran un presupuesto, porque tenía el presupuesto del año anterior, que era más todavía amplio para el Ejecutivo que el actual. Si esta era la intención, como la que están logrando, aparentemente, vamos a tener un presupuesto del 2009, ¿no?, que es lo que quería el gobierno. La UCR, ¿no fue un poco ingenua? Porque en el último momento, estamos usando ingenuidades, creo que ayer o antes de ayer, hubo un intento del bloque radical de decirle, no, pero vamos a discutirlo porque se lo vamos a aprobar, porque sería peor que no se lo aprobáramos. Después me lo explica después del cósmico. Con conocimiento. Gracias.